Se inició una construcción desde aquí del fuerte, el muelle principal, hasta la orilla del río Amazonas, como lo vieron ustedes mismos. Es decir, se iba a hacer un puente hasta allá, pero resulta que eso quedó, así como lo vieron, quedó en veremos. Este proyecto, financiado con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, ascendió a la suma aproximada de 14 mil millones de pesos. Pues bueno que la Procuraduría estuviera al tanto de eso, muy bueno, para que revisaran a ver qué pasó, qué sucedió. Las irregularidades detectadas por el organismo de control fueron varias, entre ellas, tres en especial. La falta de estudios preliminares para el correcto adelantamiento de esta obra. En segundo lugar, inejecuciones y atrasos registrados desde el mes de octubre del año 2019. Y en tercer lugar, falta de estudios y diseños estructurales relacionados con algunos componentes específicos para el correcto funcionamiento de esta obra. A todos los comerciantes, a todos los que trabajamos de motorista, pues nos afecta mucho. Nos afectó también a todo mundo porque el puente ya debía estar hecho hace mucho rato. La Procuraduría General de la Nación se permite recordar que seguirá ejerciendo sus funciones constitucionales y legales en defensa del ordenamiento jurídico y para la protección efectiva de los recursos públicos de todos los colombianos.